En el patio de los Gómez se canta la chacarera Tremendo un trago de vino voy a empezar la primera Cantando bajo la sombra de aquella añosa arboleda Allí te están esperando a un patio bien regadito Donde callan las guitarras mientras mi malvo en su sitio El hijo te está esperando con su corazón de amigo Sos palo, madera dura y guardas en tu alma una cola Esas que te han heredado tus hijos cuando te nombran Te canto esta chacarera, no te quedes con tu sombra Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino Yo en tu corazón golpea como golpeaba de niño Vos sos un árbol maduro, yo tu ratoño prendido Cuando te ha golpeado el tiempo veo en tu rostro curtido Caminante de los montes, buscador del pan bendito Aquel que nunca ha faltado en el mantel de tu rido Ese destino del hombre quedarse solo en la vida Como una herida que sangra con el tiempo cicatriza Como un piso de sentido termina siendo ceniza El tiempo pasó en silencio dejando huellas encima Cuanta arruga hay en tu frente, tu pelo blanco ceniza Tanta Dios siempre te guarde en el umbral de mi vida Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino Yo en tu corazón golpea como golpeaba de niño Vos sos un árbol maduro, yo tu ratoño prendido